¿Consigieron tres puntos de oro? Sí, 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 de oro. No sé si hay algo más importante que el oro o lo conseguimos hoy. Sí, 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 estábamos. ¿Y en qué crees que pudieron conseguir esta ventaja? En la garra, en que no nos fuimos abajo con el primer gol, como había pasado en la primera ronda, vinieron los goles todos juntos, en que pusimos, supimos aguantar el partido hasta el último minuto, y, pues sí, en la garra. En la previa les habías dicho que lo que les faltaba era ser equipo. ¿Crees que hoy empezaron a hacerlo? A ver, muchas veces empezamos a hacerlo. Lo que hay que hacer es mantenerlo. Hubo partidos que jugamos que fueron muy buenos. En la banada fue un partido muy bueno. En la gilmes el primer tiempo fue muy bueno y había sentimiento de equipo. Lo de hoy fue un partido con sentimiento de equipo. Hay que mantenerlo.